¿Qué hiciste, cabrón? ¿Pote, qué fue lo que hiciste? Nada, güey, nada. ¿Cómo que nada, cabrón? No seas pendejo. ¿Qué tal para resistir a esa dragón? ¿Todavía viene? ¿Qué? ¿Todavía viene? No sé, no los veo. Papá, se está deshidrando un chino, papá. Tápale la herida, tápale la herida ahí. Y bueno, cabrón, con el dedo, cabrón. Es mucha sangre, güey. Ahí vienen esos objetos. Támérenle, güey. ¡Támérenle, güey! Támérenle, güey. Támérenle muchos objetos, cabrón. ¡Chinos, madre! ¡Párenle, güey! ¡Párenle! ¡Dame ese cagón! ¿Ya se murió? ¡Madre! ¡No, con esas pichas cabrónes! ¡Cómo se te puede meter, cabrón! ¡Ya se murió, cabrón! ¡Ya se murió! ¡No! 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 ¡Pero me contéstame, chingado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso estás aquí! ¡Pero no, madre! ¡Estas sonido! ¡Y me héroe! ¡Eso es que me he ido! ¡Venga, cabrón! ¡Gállate, állate! ¡Éllate, állate! ¡Tengo una pistola, cabrón! ¡Gabrón! ¡Tengo una pistola, güey! ¡Qué chingada! ¡La mierda! ¡Cabrón! ¡ Una Pincheo! Sigue tu derecho cabrón, vamos a la casa de chile aquí, güey. Sigue tu derecho cabrón, vamos a la casa de chile aquí, güey. Sigue tu derecho cabrón, vamos a la casa de chile aquí, güey. No me panica. No me panica. No me panica. No me panica.